Revelaban lo que parece un siniestro plan de Ana Julia Quezada. Sí, son nuevas y escalofriantes conclusiones nuevas de la investigación, según la cual Ana Julia llevaba tiempo planeando el asesinato de Gabriel Cruz. Como decía, según ha podido saber Antena 3 Noticias, Ana Julia buscó en Internet información sobre cuáles eran las plantas más venenosas del mundo. También buscó información y atención sobre el vudú. De hecho, en su ordenador había realizado un muñeco de vudú con la cara de Gabriel Cruz. Cruzó este material, Ana Julia lo eliminó del historial de búsqueda, pero ahora los investigadores han podido recuperarlo.